Durante el 2022, la Unisocial en toda Venezuela demostró que la solidaridad y el amor son virtudes que caracterizan a quienes valoran al prójimo no sólo con palabras, sino con las acciones. Fueron realizados más de 1.600 eventos a lo largo y ancho del territorio nacional, donde se entregaron más de 105 toneladas de alimentos para un total de 10.000 bolsas, dejando a más de 50.000 personas beneficiadas. También se realizó el trabajo en la calle con las personas más desfavorecidas, repartiendo más de 44.000 platos de comida, prendas de ropa y también kits de higiene personal. Acompañe este recorrido por algunos de los eventos más destacados en el país. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Todo esto fue posible gracias al empeño y dedicación de cada voluntario, y también a todos aquellos que se dispusieron a contribuir con esta causa tan maravillosa.